¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video del canal Y esta vez estamos con un video de Pokémon, de Pokémon GO Y un sorteo muy grande gracias a los amigos de Pokéhub El Discord que he estado recomendado últimamente Bueno, gracias a ellos tenemos este pequeño y hermoso sorteo para todos ustedes Ahora vamos a ver que vamos a hacer Pero antes de eso quiero agradecer a todas las personitas que se están suscribiendo al canal Muchas, muchas gracias a todos ustedes Y si oye mi voz así es porque sigo enfermo Ya publiqué ahí que estaba enfermo Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar suscribiéndose al canal Somos 1700 personitas, nos faltan 300 personitas Esperemos llegar muy pronto esas 300 personitas y llegar a los 2000 Y bueno, vamos a estar saludando aquí rápidamente a estas personitas que se han suscrito al canal Y bueno, la primera de ellas es Yo soy Sai, Jesús Jaime, Miver, Estrada, Wilmer y Israel Hernández Muchas gracias a todos ustedes por estar suscritos al canal Recuerda suscríbete si quieres ver más contenido de Pokémon GO Y bueno, vamos a ver rápidamente que es este sorteo Gracias a los amigos de Pokéhub El Discord que se los voy a dejar luego, luego En las líneas directas Aquí empezando en la descripción Es el primer link que van a encontrar Ese tienen que dirigirse ¿Por qué? ¿Qué vamos a estar sorteando en Pokéhub? Bueno, Pokéhub va a estar regalando muchas cositas Y lo primero de todo esto es que va a estar regalando 50 50 Que son códigos de edición ¿Qué tienen estos códigos de edición? Bueno, tienen dos pases para ustedes Que son pases de, pues de Ride Dos pases Premium Pokébolas, Incienso y todo eso, ¿vale? Viene muy bien este código En verdad hay que aprovecharlo Son 50 códigos para todos ustedes Aparte va a estar regalando Pokémonedas En serio ¿A quién no le gustaría ganar miles de Pokémonedas? Va a estar regalando Pokémonedas Ahora sí que Pokéhub se está volando la barda Así que, bueno, aparte de esto Recuerden que se viene el GoFest Para todos ustedes El GoFest es algo que todos estamos esperando Y faltan dos semanitas En serio, aprovechen Va a estar regalando 5 pases para el GoFest Así que no lo pierdan amigos En serio, vayan al link de la descripción Para que ustedes vayan y puedan participar Ya sea para lo de, pues los pases de Virision Son 50 pases No lo pueden perder No lo pueden perder Son 50 pases de Virision En verdad, vienen súper bien Son Pokémonedas Son miles de Pokémonedas Las que está regalando Y aparte 5, 5 pases para el GoFest Esto no es todo Aparte, pues Pokéhub Pues me regaló a mí 10 pases O sea, 10 pases de códigos Virision Para todos ustedes que estén suscritos en este canal Se lo agradezco a Pokéhub Porque pues prácticamente nos tomaron en cuenta Nos dieron 10 códigos para todos ustedes Así que lo que tienen que hacer Es darle like a este video Comentar y ir a la descripción De el Discord Poké, amigos Porque vamos a estar regalándolos el 10 El 10 de... Estoy pensando rápidamente en los pases Ya que quiero dar, ¿verdad? Los vamos a regalar el miércoles Este miércoles de esta semanita Y bueno, eso es todo lo que quería decirles Vamos a regalar 10 pases Pero eso no es todo Pokestream Recuerden que Pokestream siempre es el mejor Y también ha juntado los pases conmigo Ahora no son 10 Son 20 códigos de Virision Para todos ustedes 20 códigos de Virision No lo pueden perder Y bueno, espero que participen Muchas gracias a Pokéhub Por esta pues gran oportunidad que nos ha dado Y bueno, es todo lo que quería decirles Es un pequeño y hermoso video En verdad, vayan al link de la descripción Es el Discord Pokéhub Discord Pokéhub Para que todos ustedes vayan a pues A sortear, bueno, al sorteo Y participen, estar regalando todo esto No se lo pueden perder Yo soy Firescript Y pues una disculpa por no subir video Estoy enfermo De hecho, ahorita me acabo de levantar Para grabar video Pero sigo tomando medicina Que de hecho la tengo de este lado Bueno, aquí tengo la medicina Pero bueno, no es nada malo Solamente es una gripa pasajera Pero es una gripa que afecta mucho, ¿verdad? Pero bueno, cuídense mucho Nos andamos bien en un próximo video Hasta la próxima Y participen Pokéhub y Pokéhub Y Pokéhub, ¿vale? Nos vemos Hasta la próxima Bye, 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 bye Y adiós Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!